Los estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia C. de Sonson realizarán el evento denominado del aula, de la U al territorio. En dicho evento serán socializados diferentes trabajos de investigación, los cuales fueron desarrollados por el grupo de estudiantes durante el último semestre académico. El evento central va a ser un conversatorio sobre transformación social, vamos a tener dos invitados especiales que son un profesor de la Universidad de Antioquia, el profesor Carlos Alejandro Incapié y un ex-alumno también de la universidad que se llama Wilmar Enao. Además de eso vamos a contar con la presencia de los estudiantes del sexto semestre que van a hablar de la formulación de sus proyectos de grado. Y los del cuarto semestre nos van a presentar unas plataformas digitales, antes lo hacíamos como por separado, pero entonces decidimos unirnos todos y crear un evento más grande, entonces ahí fue donde nació del aula, de la U al territorio. En estos proyectos de aula son abordadas diferentes temáticas propias del entorno. Lo bueno de esto es que los estudiantes del pregrado somos de diferentes partes de Antioquia, incluso también hay unos que no, entonces cada uno como que centra sus trabajos de investigación en algo que le conmueve a cada uno. Entonces de ahí surgen fotografías, videos, trabajos de investigación que siempre, siempre tienen que ver con todas las comunidades, no se centra solo en Sonzón, sino que habla también de toda la región. Este evento se estará realizando el próximo martes 13 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana. Gracias.